Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien y muy contenta de estar en un video más con ustedes. Hoy les traigo galletas. Son de vainilla y de chocolate. Voy a empezar por las de vainilla. Están súper súper ricas. Chocolaté. 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 si quieren saber son de esta marca perdón, perdón, perdón son de esa marca están súper ricas súper, súper, súper se botaron unas más, súper, 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 súper ¡Vamos! Son de nata ¡Nata! Están deliciosas ¡Prueben esto! De verdad Saben como a manteca Saben como a manteca Laquilla Con queso No sé Deliciosas Estas súper recomendables Quiero encontrar un sabor parecido a estas Pero no Ok, sí No sé si han visto Un chocolate que le da Que le llaman larín A eso sabe Sabe a larín No sé 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 Una y ya. Delicioso. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos hasta el próximo. Espero también me puedas acompañar. Bye.